Estoy solo. Eso es lo que pasa. Mi hijo no hace más que herirme. Mi mujer confía más en mi hermano que en mí. En mi hermano. Mi hermano. Ese es el problema, mi hermano. Estoy esperando a que me meta la puñada por detrás. Que el único que me ha dado alegría seas tú. El único. Ya, pero yo estoy aquí. Dispuesto a todo. Esto nos ha acabado si no quieres, Isidro. Yo no voy a abandonar. Pero no por el torneo, sino porque... Esto me gusta. Entrenar contigo me gusta. Me tienes aquí para lo que necesites. Y lo sabes. Que te debo mucho. ¿Eh? Para lo que necesites. Bueno, y no... No sigas por ahí. Ya. No me hables así, ¿eh? Los problemas... Se resuelven en la lona. ¿No? Esa frase es tuya. Así que venga. Arriba. A entrenar. Venga, Isidro.